Ok, tratamos ahora un texto de Nietzsche del año 1874, von Nützen und Nachteil der History für das Leben, que significa, traducido al castellano, sobre la utilidad y los perjuicios de la historia para todos. Dice así este filósofo, un fenómeno histórico puro y completamente conocido, reducido a fenómeno cognoscitivo, es para el que así lo ha estudiado algo muerto, porque a la vez ha reconocido allí la ilusión, la injusticia, la pasión ciega y en general todo el horizonte terrenamente oscurecido de ese fenómeno y precisamente en ello su poder histórico. Este poder queda ahora para aquel que lo ha conocido sin fuerza, pero tal vez no queda sin fuerza para aquel que vive. La historia concebida como ciencia pura y aceptada como soberana sería para la humanidad una especie de conclusión y ajuste de cuentas de la existencia. La cultura histórica es algo saludable y cargado de futuro, tan solo al servicio de una nueva y potente corriente vital, de una civilización naciente, por ejemplo, es decir, solo cuando está dominada y dirigida por una fuerza superior, pero ella misma no es quien domina y dirige. En la medida en que está al servicio de la vida, la historia sirve a un poder no histórico y por esta razón en esa posición subordinada no podrá y no deberá jamás o nunca convertirse en una ciencia pura, como por ejemplo las matemáticas. En cuanto a saber hasta qué punto la vida tiene necesidad de los servicios de la historia, esta es una de las preguntas y de las preocupaciones más grandes concernientes a la salud de un individuo, de un pueblo, de una cultura. Cuando hay un predominio excesivo de la historia, la vida se desmorona y se degenera y en esa degeneración arrastra también a la misma historia. Estamos hablando de la historia del arte como un relato y otros cuentos que se van sucediendo. Y también tenemos que tener presente que estamos en un momento de crítica del conocimiento científico en la segunda mitad del siglo XX. Vamos a hablar ahora un poco sobre Nietzsche, ¿vale? Vamos a buscarlo, a tener unas nociones básicas. Nietzsche, como ya hemos dicho, fue un filósofo, además fue un poeta, músico y filólogo alemán cuya obra ha ejercido una profunda influencia en el pensamiento mundial contemporáneo y en la cultura occidental. Nació en Alemania en el 15 de octubre de 1844 y falleció el 25 de agosto de 1900. Y ya tenemos que ver trozosos a 1444 y cerxo. Y ya tenemos que ver trozosos. Y ya tenemos que ver trozosos para los años